¿Qué pasa por ejemplo con las mujeres que han consumido excesivamente este tipo de analgésico y quedan embarazadas? ¿Pueden tener algún tipo de problema en el embarazo? ¿Efectos secundarios? Pregunta Carolina Párez. Bueno, claro, si han consumido demasiado, puede, puede que su hígado esté, como quien dice, trabajando al máximo. Y lo ideal es que sencillamente tratara por todos los medios de no consumir, es decir, limpiar un poquito este tremendo filtro que estamos hablando, que es del hígado y los riñones. ¿Cómo se limpia el hígado y los riñones? Por ejemplo, las personas lo están viendo, estoy escuchando al doctor, cuánta aspirina he tomado, cuánto paracetamol, cuánta dipirona, ¿qué puedo hacer yo para hacer como una especie de limpieza? Un reseteo. Claro, claro, es una purga que se llama. Bueno, es la verdad las cosas que, lo primero dejar de consumir el medicamento, pero siempre decirle al médico, porque tampoco los medicamentos se pueden suspender así, con un chasquido de dedo y se acabó el problema. No, primero suspenderle el medicamento, los medicamentos estrictamente necesarios y después lo clásico, mucha fruta, mucha verdura, mucha agua. ¿Hay alguna fruta? Es decir, limpiar, limpiar, limpiar y limpiar.